Mi padre por ser tan pobre de cogerencia pascosa Mi padre por ser tan pobre de cogerencia pascosa Para dejar de ser goza, mi copona, mi guanteo Mi padre por ser tan pobre de cogerencia pascosa La gente dice que pena que tenga la piel oscura La gente dice que pena que tenga la piel oscura Como si fuera basura que se ha rotado el pavimento No sabe bien el potento entre mi casa madura Zambalando, Zambalando, ¿qué tienes tú? Que no tenga yo Zambalando, Zambalando, ¿qué tienes tú? Que no tenga yo Hoy día estamos la voz con una sola memoria Hoy día estamos la voz con una sola memoria Desde Ayacucho hasta Angola Debracinamos a mi, que ya no hay nadie que se pique Somos una misma historia Zambalando, 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 ¿qué tienes tú? Que no tenga yo Zambalando, Zambalando, ¿qué tienes tú? Que no tenga yo Zambalando, 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 ¿qué tienes tú?